La Feria Internacional de Arte de Bogotá plantean lo que hoy día se ve, proyectos e intervenciones que no están sujetas a restricciones. La artista ya no se siente como en poner su obra en un sitio que se aceptice, que se domestique, más bien está buscando espacios que potencien sus contenidos. Y muchos artistas pues no le interesa estar en un espacio como estas ferias de lente o fuera como Arbo. Aquí los artistas no están representados por reconocidas galerías de arte. Una de las características principales de la otra es que estos objetos encajan armónicamente con el contexto, haciendo de ellas piezas manipulables como el caso de estos columpios.